ahora sí suena el micrófono, ahora sí acá estamos en vivo en iRacing en la parte 3 del tutorial con audio de micrófono decentemente porque no teníamos audio de micrófono dedicado exclusivamente a momias eso para que lo tengan claro vamos a estamos en charlotte motor speedway en el óvalo justamente cuatro curvas 2.41 kilómetros vamos a a correr y esto es lo gráfico horrible decente para que se lo vean decente ahí está el ovalito un óvalo muy bonito voy mientras tanto a ir acá al estudio a eliminar mi vídeo anterior que eso sí quedó sin micrófono entonces vamos a coger este y le vamos a decir delete forever listo ya no hay evidencia de eso, ya ese mal momento no pasó hola César, ¿cómo estás? no sé por qué nos escucha espérame un segundo, un segundo, un segundo ya sé por qué nos escucha pero estoy arreglando ¿cómo estás César? ¿cómo vamos? ya debes escucharte ahí cuando hables bueno, el spotter está puesto perfecto lo hacemos un clear console lo paramos radio check spotter, radio check listo, está perfecto el spotter vamos a poner un poquitico de volumen queda un poquitico más de fondo estamos en discord con la gente que se conecte pero por el momento pues poca gente hay en discord entonces acá estamos tutorial dedicado a los óvalos ¿cuál lag César? no hay lag simplemente me di cuenta que me escribiste tarde el lag es normal pero está en el ultra bajito está en ultra low latency que es como de 5 segundos normalmente o más o menos cuenta ¿cuánto tiempo se demora en sonar el mensaje que vos escribís? y así sacamos una idea me dices cuánto hay entonces técnica fácil para subir de nivel salir de novato salir de rookie este es un circuito de rookie una categoría de rookie fácil, práctico literalmente hagan lo que hago en carrera no es estrellarse en todas las curvas es correr de último arrancar de último con un poquitico de espacio y comenzar a jugar a la parca recoja a todos los que se mueren en el camino y desde que quede por encima de 10 lo logró por el momento han clasificado 9 10 están todos muy parejos 11, 12 14 no sé cuántos somos a ver cuántos somos somos 18 14 15 ahí ya salgo de 16 por lo menos entonces no va bien pero me traigo mi café ya vengo que no va bien antes de que salgamos entonces bien vamos a correr revisemos o los revisemos acá comentarios si alguien más habló a ver no vamos aquí 15 nomás clasificaron o sea que es algo de 16 o 17 18 o 17 18 o 18 18 depende de cómo nos vayan granjado a estos trabajadores todo el tiempo de donde está granjado ni siquiera clasifica está igual que yo y que licencia tiene granja no sé todavía ahorita vamos a saber entonces la idea es correr vamos a para que el café pite todavía nos queda tiempo si voy a sacar mi café una vez voy para allá ya vengo vamos a ver vamos a ver ya llegamos acá no olviden dejar su like por favor realmente importante yo organizo mi stream acá oh ya vamos a abrir tengo tiempo esto lo más rápido posible cerremos este abrimos este voy 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 donde está acá está de estudio voy 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 ahora sí listo pongamos esto acá para poder ver cómo va este video listo y ahora sí quedamos listos vamos a correr nos acomodamos para correr nos colocamos audífonos vamos 17 de 18 pero el Grand Hedwig con ese nivel saliendo de D imposible es 2.5 es muy bajito entonces vamos a correr y arrancan quietos como en todas las categorías de NASCAR presentes presentes y y y y y y y y y Bueno, ahora te pones detrás del 9 Estoy quemando gasolina, pero la temperatura del agua sube muchísimo No se puede hacer eso de mucho Uh, uh, uh Ya se mató uno Ya se mató uno y ni siquiera ha corrido Vamos a correr Entonces, método fácil Déjenlos que todos se vayan Uno solamente recoge los cadáveres No hay nada más que hacer Aquí se matan un montón Yo voy despacito, sin acelerar del todo Tranquilo Comienza a zigzalear esa culebrita Fafafaban del avalado Y ahorita, pa, que comienzan a morir Espera Esperen y vera Desde que uno comience a ver humo Hay caos Vamos perdiendo 68 puntos de AI Rating Wow No importa Eso es consistencia Son 20 vueltas Estamos en la segunda apenas Y si no tenemos incidentes Tuvimos licencia Tienen que matarse algunos Si no, sería una carrera perfecta para todos Normalmente Siempre hay quien se mata Ahí caen y se matan ya Ellos como van en rebufo Van mucho más rápido que yo Si, puede sonar aburridor a veces Pero es la forma de subir de nivel Lo quisiera mostrar esto directamente Tengo que estar concentrado Estoy cuatro décimas más lento que ellos Pero ahí uno tuvo que soltar Estoy ya ibanqueando Uy, ese se fue contra el muro O sea, afuera Y se está dando todo el amor del mundo Ahí lo vamos a lo lejos Pero ahí van Ey, no se ha matado nadie Están muy, 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 muy carrerones Muy corredores Ahí se murió uno Uno menos El once murió ¿Dónde más hay toque? Ok No fue nada grave Aunque solté y perdí mucho tiempo Ahí van Medio segundo Perdí ahí por soltar Pero bueno Mejor soltar y no voy a morirse Estamos poniendo 46 No, 68 todavía derret No, ahorita tienes que subir un poquitico más Como a 55 Necesitamos que sea cero incidentes Alcanzarlos y con cero incidentes Vamos a ver si podemos Ya vamos de 15 57 Vamos perdiendo el rating Pero vamos con cero incidentes Que es el objetivo final 3.9 Me están sacando ventaja Porque van todos rebuffiando ahí Y yo como pobre mortal Voy corriendo aquí Y ese Alan va David Alan va peleando parejo Con otro Y ahí se mató otro El número 5 Se mató Ya vamos a quedar de 14 Sí, señores De 14 De 14 Vamos por el 14 A opuesto Este va lento Este va lento Ya vamos por el 14 Ya vamos por el 46 Day rating Bueno, vamos Uy, la cogí súper abierta Pero no importa Ahí me deja volverme a meter La cogí horrible Ahora ahí vamos Esto lo estamos cazando Yo creo que lo alcanzamos Uh, esos que se desaparecen Y aparecen Son mortales Para el stream Y para todo El cara de adelante No le podemos descontar Ni un centímetro A Guns Antes Guns también está Perdiendo con los de adelante Uy, se mató otro Se mataron dos Se mataron tres Se mató el cuarto Que pobre Que iba saliendo de boxes Lo volvieron a matar Entonces por eso es que Ripeamos a todos Por eso es que vamos Como la parca Recogiendo cuerpos Así subimos de nivel No quiere decir Que la carrera sea Entretenida No Es el método fácil Para subir de nivel Uy, se mató otro Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Anda por arriba Ahí es la fruta Tocó soltar el acelerador La caja se legramos a fondo Solo de coger el rebufo Y salir más rápido En la recta El aire El aire sucio Comienza a pelear Este carro se va Para todo lado Pues como no Vamos a adelantarlo ya Vamos a mantener Una posición tranquila Sin afanes Por dentro Abajo no hay nadie Aquí toca comenzar A desacelerar Pues de nada Sirve pasarlo Si me va a pasar En la parte interior De la curva Entonces Y estar en un top 10 Me hace perder Solamente Dos puntos De rating Lo que es un buen negocio Para mí Corriendo despacio Corriendo sin afán Se mató aquí Mataron muchos Muchos B4 Si ven Y no me he esforzado Y no me he despeinado Dos puntos Adentro B4 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 D1 B4 B4 にな� db lo dejé respirar un poquito por una razón muy sencilla necesito concentrarme y que me estaba desconcentrando necesitamos un poquitico de ventaja tengo un poquitico de terrorismo pero no lo voy a pasar evidentemente va a ser mortal donde evidentemente trate de pasarlo entonces y obviamente voy por los puntos de licencia no voy por nada más ahí suena la palabra B4, ok, eso es el final bien hecho, hermano bandera cuadros esta fue una buena carrera y paramos y nos salimos de acá antes de que nos choquen listo como se ve bonito este carro ahí está para que se den cuenta también que es suyo el que está corriendo no está corriendo otro muy bien muy buena carrera ok vamos acá vamos a ver como nos ven no estoy rating estábamos en 358.388 no ha cargado no ha cargado cuando esto pase lancen esta interfaz maravillosa que está acá la beta mientras que descarga miren ahí se aparece el resultado si no aparece el resultado porque esta vaina se buggeó estamos 358.368 y acá me dice que somos 3.65 o sea subimos 7 puntos y 1.452 subimos muy buen el rating muy buen vea subimos vea 1.388 y 3.58 tengo 3.65 o sea 7 puntos más y de 1.388 subimos a 1.452 que hay 70 puntos muy bien muy bien a ver que más tenemos para correr esta de Thompson es horrible estos carritos son horribles entonces hacerlo ahí implica perder la licencia a ver miremos que carreras oficiales vienen para Ovalos de categoría C esta está Homestead la próxima semana esta semana es Atlanta y Atlanta no lo tengo creo que no lo tengo miremos a ver si lo tengo para dejo está esta interfaz también hay que comprar el carro y no tengo plata para comprar carro entonces pero de pronto uno no sabe la suerte lo dije a uno vea sabe que le vamos a dejar correr hasta aquí de chévere esto es clase A no clase A no hay una que es iRacing Series esta es clase C está en Richmond yo tengo Talaega entonces me tocaría hasta la próxima semana para correrla ok no hay afán esto casi nada puedo correr agarra Dash y Cup Cup que es no rankeado o sea que no da puntos esta obviamente dice que es solamente para profesionales entonces no se puede y el Street Stock que es lo que estamos corriendo la idea es correr esta está corriendo en Bristol yo no tengo Bristol estoy seguro que no tengo Bristol no no tengo Bristol la próxima semana es Phoenix se puede correr Phoenix para subir a B entonces vamos a ver cómo cuadramos a esta carrera le falta que hora es que hora es las y 28 le falta un montón de tiempo es que hacemos seguimos con la explicación de Ovalos o nos vamos derechito a Watkins como ayer a ver si repasamos si reforzamos la tarea de ayer porque es que es así toca esperar media hora volver a correr esperar media hora volver a correr con este corremos y terminamos casi esta misma hora y después podemos rematar con otro Ovalo yo creo que es una buena opción ¿quién está conectado? ¿quién está corriendo? Luis Farel está corriendo va a correr corramos esta entonces de una vez ya si yo la corro yo la corro de una no me envidie que no me envidie no tengo personalizado este carro porque es horrible entonces vamos a correr otro Ovalo chiquitico Thompson Speedway me gusta lo que pasa es que aquí la gente si es más grosera a la hora de correr y ustedes se van a dar cuenta ahorita presionar cuenta ahorita no César yo te lo dije el directo no va con lag yo te lo dije desde ese rato para mí no hay lag yo miro digamos el retransmisor que me trae a mí que es el que me dice la estadística del stream tiene 4 segundos de retraso o lo sumo entonces va bien ya va a empezar esta carrera y no me cargó a ver esto está dedicado a los Ovalos entonces vamos a correr Ovalo Gastón está corriendo IMSA Arturo Cruz español muy rápido él también IMSA Leonardo Suárez y Raizem Le Mans Series y Luis Farero está corriendo la misma que yo ok vamos a la sesión a ver de pronto nos toca la misma pista con Luis vamos a ver cómo nos va la idea cuál es siempre tratar de salir de Rocky en mi caso tratar de salir de la D no he corrido ninguna categoría D porque son camionetas y esos valen plata entonces la idea es llegar por encima de D4.0 o sea 4.1 4.2 y pasar derechito a correr categoría C que sería a ver miremos acá en este ya les digo cuál sería el Street Stock está en Bristol Bristol no lo tengo no César eso vuelve por etapas César Hernández ya salió el Resident Evil 3 Remake y por ahí vi que salió el Resident Evil 3 Remake y se ve muy bonito muy bonito se ve me hace recordar esa época en que yo jugaba Resident Evil cuando jugué los originales en Playstation 1 yo no me acuerdo si el 3 estaba en Playstation 1 Playstation 2 yo creo que estaba en Playstation 1 este es manual yo como uso el clutch me toca dar cambios y es un carro de modelo 34 creo que es es mucho más cortico aquí hay que coger la vuelta soltar un poquito cogerla por afuera oh que me voy el miedo es ese no tirarse hacia adentro porque hay que frenar mucho para coger hay que frenar mucho para coger la curva si se va por abajo pero se acabó esta vaina vamos a correr ahí está mi tiesto muy bonito obviamente no tiene no está personalizado entonces no tiene los colores poderosos pero ahí vamos podemos calificar tratar de hacer una buena vuelta quien está acá nosotros dejamos 14 2 con nivel rookie 2C vean pues 3C 2B va a estar difícil esto pero es porque tenemos un SOP muy alto ok no me da más información aquí que me dice nada ese es el cruise shift hablando es una aplicación que uno instala y le da una información oportuna a la hora de correr entonces no nos tocó correr con Luis otra vez nos separó yo pensé que podíamos estar cerquita no sé cuánto tenga licencia Luis en este momento revisamos acá si lo vemos por ahí no hay nadie por acá esto parece zona de distensión o no sé no 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 o no no Bueno, entonces, que viene por acá, están calificando, son 5 minutos, 2 vueltas, van 10, acá arranco de 11, voy a hacer lo mismo, voy a esperar, porque esta me parece más difícil que la otra, en la otra se matan a mayor velocidad, pero uno tiene más capacidad de reacción, acá no, miremos una cosa de la configuración, miremos si el clutch como está, ninguna ayuda de clutch, ok. Ok, vamos a ver cómo nos va, corremos en un minuto y medio, bueno, es interesante, hoy dedicado a los óvalos, estos óvalos chiquitos tienen una particularidad, y es que normalmente uno pensaría en un carro como este, que no va tan rápido, que la mejor curva, la mejor radio es el de adentro, y sabéis que me hago cuenta que no, como viene peraltado, puedes coger más rápido, o a mayor velocidad, la parte que está arriba, la zona negrita que se ve en la curva, un poquitico arriba, terminando, cayendo en esa, entonces si uno logra caer en esa, cuando está saliendo, sale mucho más rápido, es algo complejo, pero se puede lograr, y es bastante bonito, una física interesante, la física cambia muy, muy, muy bien, y para los que venimos, o los que empezamos en Gran Turismo, que no tenemos, que los únicos óvalos tenemos óvalos de tres curvas horribles que hay, o ese chiquitico de chocarse todos contra todos, llegar a un óvalo de estas características, donde la temperatura afecta, el... todo afecta, entonces, eso es grave, David, mi bro, no, par, si me ganas, mentira, es que de cuarto, quede de cuarto, estuve corriendo y quede de cuarto, por cierto, ya jugó la actualización de Warzone, de Call of Duty, yo vi un pedacito esta mañana y está bacana, me gusta, toca hacer Call of Duty, después de que hagamos estos tutoriales para momias de cómo correr, vamos a volver a correr Call of Duty, entonces 10 segundos para correr, yo cierro aquí Caps, luego lo cargo, para que nos actualice la información Caps correctamente, ahora que podemos, pues no podemos y va a ser más difícil, entonces según esto nos dice, hay que cargo mal el mapa, por eso es que toca hacerlo en este momento, a ver si lo carga bien, ahí está bien cargado, y según esta información arrancamos de último, último literalmente, entonces, vamos a ver cómo nos va, si, se puede a cuatro, ahí me traigo el mensaje, no ha sonado, pero, se puede a cuatro y me parece muy bacano que ahora si no peleamos, ah, que somos tres, que toca meter otro más, no, ya cuatro, muy bacano, muy bacano me parece, bueno, listos, estamos en nuestro, nuestro tiesto, que se ven muy bonitos los controles, pero, no deja de ser un tiesto, nos acomodamos, listos para correr, de último, la idea es, cero incidentes, cero choques, cero salidas de pista, para eso estoy acá, para subir de la D a la C, ok, somos de 3.65, la idea es, si lo hacemos bien, subimos como a 3.72, ah, bueno, nada, parce, descanse, usted sabe que siempre está en la buena conmigo, mi hermano el alma, ahí está, para los que no lo conocen, Greenbeat, David Casadiego, que juega conmigo, ok, Edward, aquí vamos, no te arrojamos, no te arrojamos, parce, lo quiero mucho, gracias por bajarse por acá, tengo que soltar el acelerador, igualito que el skip barber, tengo que soltar el acelerador para meter el cambio, y son dos vueltas para arrancar, todos tranquilos, todo bien, parcero, todo bien, alcanza y quédate detrás del tren, 1, 3, este carrito es un tote para acelerar, no se envenena, pero el problema es que se matan casi todos, yo necesito sobrevivir, son 30 vueltas, vuelta en promedio 22 segundos, me preocupa Jeff Schindler, que hizo 26-0, lo que quiere decir que es muy lento para correr, y puede que no tenga la visión periferia para correr, vamos, despacio, como el, como el, como la parca, está adentro, libra adentro, ahí se mató uno, troque arriba, parada de mantenerte abajo, línea baja, anda por abajo, ahí quiero por arriba, anda abajo, ahí se mató otro, el primero se mató, 10th position, uh, salió uno disparado, va contra el muro, ese es peligroso, el que va como de, pasé, la cogí mal, el líder ha acabado, 22.6, ese tiempo de lapo fue, 23.3, el hombre detrás ha acabado, 22.9, ok, la temperatura de agua, se ve bastante alta, este man es más rápido que yo, por adentro, entonces hay que dejarlo pasar, P-11, acabas de hacer, 23.7, el primer lapo para, Schindler, 22.5, se mataron dos, se mataron dos, un huevón por adentro, un huevón por adentro, bien, es el primer lapo para, Holtz, 22.4, P-9, esa última lapo fue, 23.5, se va a coger la mía, muy abierta, y cerrarla con toda, esa última lapo fue, 22.9, que atrás me está descontando, 2.0, 0.6, el hombre detrás, ha acabado, 22.6, por el exterior, por el exterior, seguí ahí, libre arriba, hay que terminar sin incidentes, entonces, que nos pasen, vamos de 10, P-10, eso fue, 23.2, wow, duro, 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 Vuelta más rápida por Schindler, 22.4 Claro, salen volados en la curva Ahí los dejé pasar a los dos Detrás de ellos viene el 13 pero 1000 euros, no importa ¿Cómo hacen para coger también esa curva? No sé, algo se puede modificar en el setup En los tira y adelante, pero no sé cuál será That lap time was 23.5 The gap in front is now 0.9 New fastest lap for Schindler, 22.4 Y desde que yo pueda conservar este ritmo voy feliz Me tocó soltar, acá y me mato That lap was a 23.6 Cuidado, no vayas por abajo Aquí quedó el 4, vamos a ver qué tan cascado quedó ese auto The gap in front has increased, it's now about 0.9 The gap in front is Aldrich No me importa crear de último No me importa Estamos saliendo de la D Acabas ha hecho un 23.2 No, 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 no Entonces la idea termina siendo En una carrera normal Recoger los cadáveres, obviamente De aquí no se mató nadie Todo el eye rating que me gané ahorita en la carrera anterior Lo estoy perdiendo en esta, pero estoy subiendo La licencia Y aquí cuenta mucho subir la licencia A ver si salimos de la D Oh Y vea, ahí nos ganamos una posición Se mató Aldrich Que fue el que me pasó ahorita volado, el último Yo voy a definir que va a quedar de 11 Estoy perdiendo 47 de rating Perfecto O sea, perdemos la mitad de la rating que ganamos en la anterior No me importa, está bien Sacrificios que hay que hacer por subir con licencia Me he metido horrible en esta curva Porque me desconcentré Para andar mirando información A ver, deme toda la info, por favor A ver si me voy En realidad es que no me saqué vuelta El ult primero Desde que no me saqué vuelta Voy volador Acuérdense que este es un curso intensivo para momias como yo O sea No esperen ganadas milagrosas Nada de eso, no Eso no sucede acá El primero va a volado Que no me saqué De vuelta El primero El primero Vamos más rápido que los de adelante Pero a poquito Vamos descontando una pendejadita de nada Una pendejadita de nada Oh, el primero me va a alcanzar No dejes que me alcance Voy para mi última vuelta Y no me alcanzo No me alcanzo Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Mantela de suba! ¡Mantela a cuadro salpada por meta! ¡Bueno! ¡Vamos a meter más prácticas! Hay que mejorar estos resultados ¡Bien, 11! ¡Bien, bien! ¡Perdimos 47 rating según esto! ¡Vamos a ver si la predicción es cierta! ¿Denemos de una vez? Porque vamos a ver si nos subimos en el otro oval de una vez A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dice este muchacho? Ahora vamos a irse a otra pestaña Miremos a ver si hay resultados Sí, señores Número 11 Ganamos 6 de licencia 6.371 para llegar a 4 Vamos Y nos registramos acá una vez Seguimos, 3.71 Vamos a llegar a 3.8, vamos Nos gastamos este stream Haciendo solamente, saliendo de Pero es por un buen Buen final Ah, no, claro Se tiene que ver mucho mejor Y aparte la calidad es mucho mejor Lo debe mandar en Full HD Sí, 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 claro A ver quién es Está corriendo para acá Sí, pero son programas externos Bueno, hay uno El argentino que me habla Es el spotter del juego Y es el mejor que hay de todos Para mí los spotters Y el que me habla en inglés El británico Sí es un programa externo Que uno le pone para que hable Que se llama Crucif Y también tiene spotter Pero lo deshabilito Porque el argentino es maravilloso El argentino ve el futuro Uno va a conocer Incidente, quédate arriba, quédate arriba Uno no ve nada Y preciso Se queda arriba Y por ahí abajo Están vueltos mierda todos Acá Luis Farero está corriendo El Strict Stock Series Sí Sí, sí, sí Es muy sollado Y aparte que sale Bueno, no pasa alguien por arriba Hay un huevo en abajo Y un huevo en abajo Se nos está viendo doble chat Porque es que uno es el que tengo yo En la pantalla Cuando no estoy corriendo Que es este Y este es el que ustedes ven Pues como no es televisor Sino es monitor Está apenas de altura Para verlo a esta distancia Entonces Abramos esto un poquito por acá Abramos esto un poquito más A ver cómo nos ve esta cámara así Nos da la chance de movernos Eso, queda perfecto De nuevo El Strict Stock Tenemos que subir a 4 Entonces esperemos que haya un boost Que quede más en serio Y que nos booste Que diga Oh, qué bien Te vamos a boostear Te vamos a dar 50 puntos Los gasté con 4.44 De pelos Claro que no tengo nada para correr Pero por lo menos logré el objetivo Para la próxima semana Sí, no Esta sección Uno puede correr acá Circuitos o óvalos Lo que quiera Son categorías distintas Son licencias distintas Tengo licencia para óvalos Licencia En licencia para óvalos Soy licencia D de Dedo O D de David En cambio En licencia para circuitos Soy B de BBB Que es más alta Va de A, B, C, D Ahí está la Pro Luego A, B, C, D Y Rocky Uno arranca siempre en Rocky La idea es subir siempre Mi licencia B A 4 puntos o más Mi licencia a 4 puntos o más Para promocionarme la siguiente Si yo Pero también Ellos tienen su negocio Entonces el negocio Tengo que correr Al menos 4 carreras De esa categoría Para que me promuevan Automáticamente Entonces si yo quisiera Hacer esa promoción Ahorita ya lo habría hecho Porque ya tengo 3 puntos y punta Pero No tengo camionetas De NASCAR Para correr Entonces como no tengo Camionetas de NASCAR No puedo correr En esas para tratar de subir La K y N Que es la famosa Categoría de camionetas Entonces me toca Correr En esta que es Rookie Que es de novatos Tratar de no volverme jueves Y lo importante acá David Es 0 incidentes Entre más incidentes Tenga más le bajan La licencia Que son incidentes Perder el control Cortar la carretera Chocarse con otros Entonces acá tengo Un límite Acá no Cuando esté corriendo Tengo un límite En Rocky Con 14 dólares 14,99 Así se gana Cada carro Vale 15 dólares Y cada circuito Que no tenga incluido Vale O 14,99 O 11,99 Si usted compra 3 Le hacen un descuento Del 10%, 3 objetos Sea carros Un carro Dos circuitos O al revés Le hacen un descuento Estos dos vienen Con el contenido inicial Son gratis Entonces por eso Lo estoy corriendo Si, está Es muy bacano No, las camionetas No, las camionetas No las vamos a correr Yo tengo un 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 carro de NASCAR Un NASCAR Spring Cup Creo O un Xfinity Series No estoy seguro Yo creo que se puede correr La próxima semana También tengo el carro Con el que se corre La Indy El IR-18 Del Dallara Yo también puedo correr Con él Aquí yo respeto El de adentro Toca dejarle La línea por adentro Y vea Hay 465 Personas inscritas Bueno Equipos 467 Conductores Es un montón De gente Ah, por cierto Evento especial El 24 y 25 O sea, este fin de semana En 8 Se vienen Las 24 horas De Nürburgring Dime César Cuéntame Dímelo Si Y David Lo que le digo Dentro de dos semanas Son 24 horas De Nürburgring Que literalmente Son 24 horas corriendo No No es la versión corta No, son 24 horas Espero correrla Con Michael Y de pronto Con Andrés Endara César Hernández Subir Residen Evil 3 Remake No, César Eso vale plata Y plata Si voy a invertir plata Prefiero invertirle dinero A esto Que a eso El Residen Evil Lo juego en un ratito El remake Se acabó Y ya Y el original Es más bacano Que el remake Siempre Siempre Los originales Son mejores Literalmente Tengo que poner un pato No, mentira Lo que hacemos Es que nos turnamos La vez pasada Corrimos las 24 horas De De Daytona En enero Con Luis Fared Y con Michael Vélez Y corrimos Hacíamos Dos turnos De dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Cambiábamos así Estaban intercalados Cada uno Terminó corriendo Ocho horas Si, si, si Si Yo creo que si Yo creo que toco Una de esas Pero no Pero Nurburgring Aparte que es una Grosería El infierno verde Es una grosería total Aparte de eso Pues Todo va a correrlo Y todo va a correrlo Creo que con Mercedes Benz Con una AMG Entonces va a estar Dura la cosa Porque yo no soy el más Teso con el Mercedes A mi me da mejor Con un Porsche Pero son tipos De carros distintos Y eso también Hay miles de categorías De autos Hay multiclases Sobre todo En circuitos Hay multiclases Uno corre con Prototipos Otro corre con El MP2 Otro corre con Con High T3 Entonces es bonito Es divertido Ver esas carreras Pero en Ovalos Pues obviamente Están más limitados Solamente corre una Categoría Pero A eso vamos Silla de baño Para gamers Eso puede ser Una buena idea Debería patentarse Lleva a New Pa' gamers Sí, sí, sí Por ahí alguien puso Una Es un poquito Pues me la mandó Alguien Pues me la había mandado Alguien A ver ¿Qué están Diciendo acá? A ver Mando esto Listo Vamos a Eso Claro Uno desocupa A la derecha Y baja Uy Ese es Buen punto Buen punto No había pensado En eso Ahí corre Fuge por la patria Como siempre No voy a clasificar Mayor de último A ver con quién Nos tocó No dice Luis Farero Por acá No Luis también Está subiendo Licencia Bien Vamos a ver ¿Qué pasa? Faltan Cuatro minutos Para clasificar Es que si clasifico Termino en la mitad Y me vuelven La idea es hacer La de la parca Arranque de último Gane puestos Celebre Aunque a veces Voy largo de último Y me vuelven J Porque se atraviesan Todos Y lo chocan a uno Estoy en 3.7 Ok Ahí van haciendo tiempos Son 18 Y hay 8 que clasificaron O sea que Yo como estoy de segundo Voy bajando Todos estos puestos Ya por el momento Arranco de décimo Vea acá está Entradas Y el número que tengo Es el 2 Entonces yo arrancaría Entre comillas Soy el segundo mejor De este grupo Entonces Uno ve los resultados Y por el momento Voy acá Van 12 12 clasificados La que arrancaría De 13 Y yo que quería Arrancar de último Para evitarme Todas las momias No se pudo That's a new Fastest lap Hendrix 36.9 Ok ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? 14 Listo Arrancamos de 15 Luis que va a ser La última también No nos tocó juntos Sí Ya es hora Son las 10 Y si donde salga Un boost Que me diga Te disparamos 50 puntos Ya le pegué Al niño Le pegué Al bebé Bueno Fuimos 14 Fuimos 14 En este circuito Recuerden dejar su like Importantísimo Si tienen como Ese thumbs up Hace que el video Se mueva más Que le llegue más gente 14 Fuimos Entonces Resultados Yo normalmente giro a 37 Bajos 37.1 O sea que si hubiera Esta vuelta Había terminado por ahí Por el lado Por el 13 Entonces Al menos estoy Dos posiciones más Atrás de dos mancos La idea como siempre Terminar adelante Lo mejor que se pueda Así perdamos Ahí rating Voy a perder Todo el rating Pero no me interesa Tanto el rating Me interesa más La licencia Entonces Ahí está Voy perdiendo 71 puntos De rating Ahí aparece Mi nombre El número 16 16 de 18 Listo Una para el verde Una para el verde Este para que sirve No sé Hay un botón que tengo Asignado a algo Que no funciona Debería asignarlo A que me diga El cruise ship Cómo está la pista Y cómo están las cosas Que me lo dice General Basura Pero sirve para correr Va a arrancar ya Andy Hendrix Estaba corriendo Conmigo ahorita Le subo Un poquito La temperatura Bueno Ahora te pones detrás Del 16 Alcanzá Y quédate detrás Del 1 Bueno Ahora te pones detrás Del 14 Bueno Ahora te pones detrás Del 9 Tienes que alcanzar Al 3 Alcanzá Y quédate detrás Del 7 Alcanzá Y quédate detrás Ya salimos Y mi spotter Se pone intenso Alcanzá Y quédate detrás Del 21 Ve el 55 Tienes que alcanzar Al 7 Entonces vamos a Evitarlos Tienes que alcanzar Al 7 Salgo de espacio Vamos a ver cuántos se matan Y ojalá que no me mate yo Allá están peleándose la curva interna Conquilla Acá hablan mucho Lo que pasa El motor no me deja escuchar Y todos van muy juiciosos Que es algo sorprendente Normalmente se matan muchos Y el atrás mío está regulando Si él se pega a mí Cogemos más velocidad de punta Ningún muerto por ahora Trato de ver hacia adelante Trato de ver De que voy De 16 sobre 18 Porque arranqué de 17 Vamos Frank Frank vamos Trabaja conmigo Trabaja conmigo No te me subas Ah Creo que quédate pegado Detrás mío Para que no pierdas Ante velocidad Yo acá estoy Y aquí estoy Estoy yendo A 220 Si él se queda pegado Cogemos más velocidad De punta No te subas No te subas Vamos Eso Muy bien Es fácil decirlo Aquí me va a pasar Vea Gente me toca quedarme Por afuera Para que él me pase Se mató uno No? V17 V17 Ahí tengo que entrar En boxes No si Vea esa bandera negra Y amarilla Quiere decir Me putearon el carro Y se rompe el motor También Hasta acá llegamos Busca un puerto De bomberos Por la duda El ritmo de velocidad Es 45 miles por hora Y me meten dos Un minuto Para traerme En grúa Hasta ahí llegó La carrera Si nada Eso es una mierda Y ahí perdimos Solamente es parar Y arranca Tiene fast repair Entonces aquí se repara rápido El motor está roto No puedo arrancar Quedaron girando poquitos Necesito arrancar Necesito arrancar Necesito arrancar Vamos 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 No Se demoró una eternidad Corre como el viento Cortar blanco Oh Uh No J decida No Pueden Pueden No 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 Vamos, tratamos de esquivarlo Lo que le digo Es horrible Entonces, aquí que es lo que pasa Como es novatos Tengo fast repair Y fast repair me permite reparar muy rápido Tengo uno Entonces ahí lo gasta uno corriendo Vamos de 11 La temperatura del agua Está en 103 grados Tiene que bajar para 95 Pero ahí va bajando 136 Desde que le entré a ir al carro Se va enfriando No, 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 no Para nada Si usted sabe correr Usted corre en esto Aquí Usted puede ser el mejor Aquí no hay No hay ni comparación Ni límite Ni nada Ni que soy mejor Porque tengo más plata No Obviamente Hay gente que se especializa En hacer setups de autos Pero esta categoría es fija O sea, nadie puede modificar el carro Aquí gana el que mejor corre Y el que más suerte tenga Igual estamos lejos de todos El décimo El décimo está al lado del primero Entonces eso va a ser como imposible de alcanzar A usted le pasa esto y ya No va a ganar nunca Así tenga toda la plata del mundo Así ha pagado lo que ha pagado No va a poder ganar A ver si los cuatro incidentes Me hacen que sea no perder licencia Que lo que yo quería era Dispararme Pero no se pudo con este choque Que se mataron muchos Como cinco El décimo está en boxes Vamos a quedar décimos Bien Somos décimos Si señores Y vamos a perder solamente Cinco puntos del rating Vamos a ver cuánto perdemos de licencia Ahí está el trece Peleando con el cinco A ver si los alcanzamos Hay dos cosas Hay dos indicadores David Un indicador Que es el iRating Que es como Que tan competitivo soy Que tan Yo obtengo más iRating Entre más arriba quede en la categoría Más carreras gane O más cerca del primero quede Y otro Y otro es la licencia Que es Que tan limpio corro En mi categoría Después Ahí estoy perdiendo Cinco puntos De iRating Que es el que dice Que tan rápido soy Por la posición que tengo Que soy diez Solo pierdo cinco No se mató nadie más Qué tristeza Si no me hubiera matado Estaríamos como de sextos Séptimos No importa La verdad que Yo tengo cuatro X De incidentes Tengo cuatro de diecisiete No importa Al sistema Si usted chocó contra alguien Haya sido una culpa suya Se queda penalizado Pues lo castigan Tengo un tope Para cometer por carrera En esta categoría Diecisiete incidentes Si llego a los diecisiete Me descalifican Y aquí tengo cuatro En este momento Llevo cuatro Que fue por un choque Ese choque O ese choque múltiple Si me he chocado el vejez En el mismo incidente Como tal Me cuenta por cuatro Entonces llevo cuatro De diecisiete No me he salido Más de pista No he hecho nada más Entonces Ahí vamos A buen ritmo Quedan cuatro vueltas En teoría Van a quedar menos Porque suben los boxes Dos vueltas Entonces deben quedar Dos vueltas Dos vueltas Si ya paso por ahí Dos vueltas quedan Y no se mató Nadie más Y no se mató Se mató alguien por ahí Por ahí se está matando alguien El catorce Ah no es el catorce No me importa Vamos a pasar La bandera blanca Es esta idea Para ser Bandera blanca Si señor Bandera blanca Última vuelta No toqué el muro Bueno Me contaron cero De contacto Si veo el mensaje en verde Porque toqué el muro Pero me marcaron Cero de contacto Si me hubieran penalizado Me marcaban Uno Dos Dice total cuatro De diecisiete DQ es descalificado Si llego al límite Y es porque el carro Comienza a desgastar neumáticos Y se comienza a ir Yo no le tengo Todo el tiempo Ir cuadrando Que tanto se va Sonó la pólvora Pasamos la meta Total 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 Me traigo de pista Para que no me choquen Si me chocan Aquí parando También me cuenta Como accidente de carrera Entonces Ahí está el carro Se ve bonito Se ve bonito El tío Esto Véalo Vamos a ver Cómo nos fue A ver Cómo nos fue Estábamos En Vea Tres sesenta y nueve Y mil cuatrocientos Yo creo que Estábamos ahorita Vamos a ver Cómo nos va O así quedamos No tengo ni idea Qué nos dice Tres sesenta y nueve Perdí dos puntos De rating Y perdí cinco puntos Digo cinco puntos De rating Y dos puntos Le hice Ya bajé A tres sesenta y nueve Estaba en tres setenta y uno Entonces Esta es la categoría Street Stock Puedo correr En todas Que aparecen en verdecito Puedo correr Este es Dirkart Que son las carreras De ovalo De esas que tienen La vuelta joker Que corre uno Con poquitos De esa también Puedo correr Puedo correr otra vez En esta Thompson El ovalo chiquitico Que estaba corriendo ahorita Pero que me cuente Como ovalo Estas dos La Thompson Y la Street Stock Es la que estoy corriendo Esta me cuenta Como off-road Vea Es para correr En off-road En esa que es parte O parte Circuito Parte Montañita Y saltar Y vueltas chiquitas En esa Tenemos la IRX La Simlab Ya es carretera Y es en Laguna Seca La BMW 12 Que es en Brands Hatch También la puedo correr La Fanatec Que es multicategoría Está en Nurburing GP De ahí hay muchas Que no puedo correr Me tengo que comprar Contenido Pero yo puedo correr Digamos La categoría 24 Alemán Pero todavía falta Mucho para que estén Y la BRS También la puedo correr Puedo correr la IMSA La otra IMSA Puedo correr La Indie De Nurburing Combinado Eso debe ser una mierda Correr en un Indie En Nurburing Pero bueno Se puede Corramos esta última Para acabar el stream Ya nos registramos A ver si recuperamos Esos Punticos Perdidos Puede que Milagrosamente Se recuperen Tenemos a 5 Personas Corriendo Quien corre Ya Luis Dejó de correr Chismosimos a Luis A ver Como le quedó Como le quedó La licencia De Ovalo Ok Oval license De 370 No sé si se cuenta La última Pero quedó En 370 Yo subí un punto Por debajo Del 369 Entonces Vamos a ver Cómo va esto Nos unimos A la práctica Hay 11.000 Personas Conectadas En este momento Corriendo de racing O sea La cuarentena Sirve Para que mucha gente Corriendo de racing 11.000 Es un montón Bueno De nuevo Thompson Es un circuito Cortico Duro Es de Thompson Speedway Me parece Muy teso Pero bueno Hoy fue día De Ovalos Hoy es Ovalos Ayer Corrimos En circuito Creo que mañana Si subo la licencia No tengo nada Para correr Esta semana Entonces Vamos a correr Nueva luz Vamos a correr En circuito Mi licencia B Está peligrando Porque soy 1.60 Y punta No Sube Otra Tres la ventaja de estar practicando uno de choca se vuelve jota y aparece ya está listo para correr y a diferencia de otros de la otra categoría que el auto es más potente que tiene más curvitas en el trazado es completamente distinto entonces vamos a correr la última apenas para irnos a dormir apenas para irnos a dormir yo reviso acá en serio no tengo nada para correr literalmente no tengo nada para correr pero también es porque me falta acá me dice que necesito Rockingham Speedway Richmond Raceway hay muchas que no puedo correr hay muchas que no puedo correr ya estamos listos ok ya estamos listos tres minutos espérenme un segundo voy por café voy a tomar mi último café de la noche ya vengo vamos a ver fastest lap for day 22.4 cambiamos el café por jugo a ver qué dicen por acá dicen por acá ok entonces de acuerdo con esto tenemos que rodar un montón se están clasificando a ver con quién nos tocó en los 14 ya bueno andy estando vuelta apenas va el primero austin smith fue el primero con 23 22 9 22 4 vamos a hacer una modificación acá es bajar la gasolina 4 aplicarla y vamos a clasificar de loco de loco del líder es justo una 23.2 looks like you're clear on the pit exit ok edward we've got two laps to get the job done mate that's a new fastest lap for your 22.5 verde verde concentrante lo puedes hacer bien no aflojes cuando estés cansado afloja cuando hayas terminado de la apuesta de 30.4 hoy del último rodé más lento que todos o sea vamos de perfecto 13 de 13 de 14 bien el objetivo clasificar sin incidentes ahí está ahora vamos a decirle a este muchacho que me cambió el setup no es options el garaje como al chasis y le subimos el combustible a 8 está mi jugo acá está el objetivo que era quedar de último es arrancar de último pero clasificamos eso nos da más punticos a la hora de subir licencia si quedamos de 13 perdemos 75 puntos de rating de 2400 cerrados tenemos bajar y más mil 325 gracias gracias vamos a resetear caps por si acaso vamos a coibir esperamos que no se vea buguea yo no tengo aquí suficiente para el consumo de combustible y me lo muestra mal esto es el final de la sesión P13 ahí lo cargo grande cuando se me salga curva así es porque lo cargo mal lo cual de lo actualizar ahí lo cargo bien vamos a correr listo estamos cargando por afuera los pits están cerrados vamos a ver vamos a sobrevivir ya cuando me habla de flush ya cuando me habla de flush porque está listo para arrancar flush primera en dos vueltas metere temperaturas estos neumáticos una para el verde tenemos que nos embarcen todos y que podamos pasar tranquilos tratar de ubicar nuestro lugar en el pit mirame tengo que levantarnos el brazo ajá seguramente ¿está que sí? sí, por ahí está levantando el brazo let's go uh, se mató uno ya vamos de 13 bueno ya no perdemos 75 puntos bueno o 89 rating si no P13 el líder un segundo más adentro que el primero un segundo más adentro que el primero único en el mundo ¿cómo estás? ¿cómo va todo? gracias por pasarte por acá ¿cómo te va? hace tiempo que nos hablábamos creo que estés bien lo más importante así estamos todos todos estamos igual encerrados en casa esa pierna fue a 23.0 esa es la pierna más rápida cuidado, está en frente tuyo seguir por el exterior por dentro, por dentro abajo no hay nadie el chico detrás está atentando las ruedas ahora 0.8 por el momento no por el momento la verdad te cuento con esas penalizaciones y esa forma de llevar el gpsport no por el momento enfocado en iRacing que por cierto es una maravilla está por dentro manténete ahí por adentro por adentro estás libre duro, duro, duro duro se ve mucho más rápido ahí verás que un tercera ya aguanta que no son 20 P-11, el tiempo fue 22.9 P-11, el guía ahí, libre por afuera, 10th position, por adentro, no respires, por adentro, estás libre, lo tenés por dentro, libre abajo, ahí mantenemos el dinero que pagamos. Sí, 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 vamos bien. Sí, 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 ahí vamos. Yo no bajé 23, no he bajado 22.9, creo que bajé alguna vez. Y estoy bajando de cambio, a ver si tengo mejor ritmo que sin bajar, pero... El capitán Butler, detrás, está en 1.2 segundos. Ok, no bajo el cambio. Voy a trazar un poquito distinto porque se me va. P-11, la última luz fue a 23.2. Wow. Wow. Va por adentro. El interior es liberado. Ok, buen tip, no estaba frenando. Vamos, que le dan 10 vueltas para terminar. P-12, acabas de hacer un 23.5. Igual la idea es terminar sin incidentes, entonces. No sebag SM loot de maestro en un desorden o desorden. Entonces, ya, ya, ya... No se roughly está aumentando losones de Es decir... Perfecto. El punto de maestro de maestro simplecándose... El punto de maestro siempre no está aumentando. Ahora ahora que va a 1.6 segundos. Eso fue el tiempo de maestro 33.6, 1.7 segundos. Me va a pasar el primero ¡Oh, Dios! El gap detrás está ahora, 1.9 Va por el exterior Sigue ahí, sigue ahí Fuera, fuera, liberado Eso fue 23.8 Vamos, vamos, que no me alcance este Vamos, corre You've just done a 24.1 B12 Ok, Edward El siguiente carro es Butler Dior Está en frente tuyo, por abajo Corte externa Pus, 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 podemos encontrar a este hombre B11 Me hizo coger la curva horrible este man ¿Qué hizo? ¿Pero por qué? ¿Ah? Me dejó el auto moviéndose para todos lados Vamos, dame dos vueltas buenas ¿Qué se me tenía que pasar? Estoy trazando horrible Horrible Horrible, bueno Y el idiota me chocó Es que es un imbécil, parce Me siento mi carrera tranquilo Sin incidentes Para subir esta hueonada Por arriba Y el mancito me choca No, qué tristeza Qué tristeza Pero bueno Corte externa P11 There's the checkered flag Bandera cuadros Hasta aquí llegó mi amor Encantado el gitano Bitlane speed limit is 35 miles per hour 100 metres 50 metres ¿Puedo convertirme hasta acá? Ay, Dios Qué tristeza Que nos choquen ahí Pero bueno De eso se trata esto De que no vuelvan a ir De cada vez que quieran Vea eso Perdimos 3 puntos Licencia otra vez Y este idiota Que queda atrás Claro Tuvo cuánto incidentes Cero Ahí está el imbécil Que me cagó esto Me ven hasta Subido ahí Aunque sea Un poquitico Así como este 346 Con cero incidentes La mínima vaina Ya he quedado yo 376 Pero bueno Dejo de tratar esta Vaina Sí, sí, sí Casi limpio Pero dos casi Le quitaron By rating Perdi Puedo darme la pela De correr la última Aunque estoy cansado Pero bueno Vamos a ver cómo va Ese juego tan pendejo De quedarnos Entre Llega a estar A 382 Llega a estar Y me dio por correr Esa chiquita Y ahí perdí Y entonces Corro esta Y recupero Pero si no Después Ok Y ahora Vamos a esto Para acá ¿Youtube? ¿Youtube? Ok, mi canal Está en vivo Bien 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 Ahora sí Vamos a la práctica Este es el simulador Veanlo ¿No lo han visto? Esta es la interfaz nueva Que casi nadie usa Apenas para correr la última Ya mueve este hombro Espérame Ok, mi sonido ¿Hoy de ponerse? ¡Hum, hum, hum! ¿Cuánto falta para correr? Nada, ya. Cuatro minutos. Vamos a correr esta. Ya para terminar. Me quedó volviendo este hombro. Oye, deberían sacar un decreto. Los que siguen, los que proveen el servicio de internet, no deberían probarlo, no deberían cobrarlo, por lo menos aquí en Colombia. Debería salir ese decreto. No, no ha aplicado, no existe, pero debería salir. Se acabo de apagar internet hoy y nada, qué tristeza. Servicios caros. Internet no está tan bueno, pero bueno. Vamos a ver, cómo va esto por acá. Ok, vamos a rodar un ratito. Acá tenemos democracia basada en la selección colombiana. En las dos últimas me he chocado. Por dentro y abajo. Este muchacho se abrió con toda. Esto es lo que me preocupa. Cuando se abren así, me preocupa. Que no les importa el que está arriba y el que está abajo. Puede ser el más rápido de la práctica, pero... Estoy trazando horrible. No, pero a lo bien. Acá mucha gente vive en función de las leyes. Todas las leyes se sancionan cuando juega a Colombia. Póngale cuidado a eso. Acá es más importante que James Rodríguez juegue en el Real Madrid. A que firmen una ley que cobra impuestos. Y la gente no dice nada por eso. No pasa mucho. Más de lo que la gente se imagina normalmente. Y me parece que está bien. Como estoy en vivo, no puede echarse a tirar. Bueno, vamos a correr. La que es primero en esta sala. El 36.7. Bien. Estoy mirando aquí mis sesiones de óvalo. Y esta semana no puedo correr ni forro. Claro que más seguro es porque me falta el carro. O porque no soy clase A. No tengo Richmond. Yo no pensé en Richmond pensando en la próxima semana. ¿Qué requiere comprar? Sí, el del model. Monte Carlo SS. No tengo. Sí, vamos a correr a ganar. La última aunque sea. Vamos a ver. David Casadiego. Ahí lo estoy viendo desde las cobijas. Ah, bueno. Eso está bien. Eso me parece muy bien. A ver, rodemos un poquitico. Vamos a intentar clasificar también. A ver cómo nos va. Ahí lo topa esta última. Ok. Arrancar de último tiene sus ventajas. El problema es que cuando nadie se mata. Ahí salimos bien. Ahí nadie nos coge. ¿Te cansamos de dar una vuelta? No creo. Te acabo. Ahí me quita. Va. Termino con el volante girado del todo. Pero y verá. Póngale ojo y verá. Sí, me da ya. Ah, ese diseño está bacano. Ah. Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a mantenernos por abajo. Yo creo que nos vamos un poquitico mejor por abajo. Es porque el 3 y el 2 no están jalando juntos. Y este volante jala más bueno. O 1. . Y se me va. Ahí quedó resoltando, ¿sí ven? Cada vez va a ir por abajo. . Más cruzando . Bueno, 0-0. La vamos de décimo, bien. 10 puertas para terminar. No, el de atrás no me está descontando, lo que es bueno para mí. El de atrás es ahora 2.3. Ok, Edward, el siguiente carro es... Están del noveno al tercero, todos ahí en ese paquetico adelante. Bueno, el cuarto, el tercero se voló un poquito. ¿Ya vamos décimos? Estamos perdiendo 3 puntos nomás de rating, bien. Ahí terminamos en 2.70. Quería terminar en 2.80, pero no me pudo. Bien. 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 Cuando hay un mito, pienso que hay accidente, pero no. Puede ser una falla de conexión. Bueno, ¿cuánto falta ya? 5 vueltas, vamos. 6 vueltas. ¿Ya somos novenos? Oh, qué bien. Ya vamos ganando el rating, bien. 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 La caja de frente está ahora. 4.3 segundos. Ya. Uh. Uh, muy adelante. Un rezagado de 14. Eso fue, uh, 37.3. Ok, Edward. Esa es buena consistencia. Manténlo. Y no los pude alcanzar. La caja de detrás está ahora 2.5 segundos. 2.4. Me está descontando una décima por vuelta. Desde que no caiga en succión, no me preocupo. Esa es la caja de detrás. Esa es la caja de detrás lo que más nos ha regalado. No se ha acercado. No es que no caiga en succión, no me preocupo. No se ha acercado. Lo que ya está acercado. No es que no caiga en succión. Gracias. Hay un caos de acá. Me sacaron cada vez más ventaja, vea. Se acuerdan que se van a 4-4. Ah, por más que hagamos un push, 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 no llegamos a la seda. Pero bueno. El chico en frente es... Holden. Dos laps left. Se mataron dos, tres... Adelante afuera, lo ves, lo ves, lo ves. Mándate por abajo. Una más, una más. ¡No me choques! ¡Oh, qué idiota, parce! ¿Cómo me chocás? ¡No! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Tuvo todo para pasarme por el lado y no quiso. Hijo de su grandísima mismísima chingadísima. Me dejó el carro malo. No corre. ¡No! 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 Me he ido a taparse, me esquivé a todos para que ese imbécil me estigue por detrás. ¡Wow! No. No, 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 no. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Nos dañaron el iRating justo en la última. ¡No! Ella no va a correr la otra, entonces. No perdí iRating. Digo, no perdí licencia, pero gané 41 de iRating. Bueno, pero igual hubiera ganado el iRating. Hubiera sido un resultado mucho mejor que IDIOTAL. Bueno, mañana toca mejorar. Esto fue nuestra transmisión por hoy. Espero que les haya servido de algo importantísimo en lecciones de cómo corren los bancos en Óvalo. Por favor, cuídense mucho. Espero verlos mañana. Mañana trataré de estar un poquitico más temprano. Hoy me tocó tarde, por un montón de drivers pendientes de trabajo, pero... Así es esto. Cuídense mucho. Gracias por verme. A David también, gracias por estar acá, mi hermano. Cuídense mucho. A todos los que más se me vieron también, gracias. Y mañana nos vemos. Chao, chao. Bien, igual David. Que descanses. Feliz noche. David Casadiego. Esa buena descanse. David Casadiego. Good vibes. Chao. 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 Gracias por ver el video.